¡Arriba, hombre! ¡Esa ciudad! ¡Arriba, hombre! ¡Arriba, hombre! ¡Arriba! ¡Arriba, hombre! 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 ¡Arriba! ¡Por vos, por vos, por vos, por vos, por vos! ¡Claro! Mucho chorgamos ¡Uno bien! ¡Se auneidad de boladas! ¡Recenta un malo en el pelo! ¡ Pike bailense pido! ¿A decidir Rifle al radito vamos a sentir Fueذا para vivos y chốngise Fue de un malo en el pez Y para esperarnos Cistircross le podremos Cistircross lo caras rendo ¡Tant performance! ¡Woohoo! ¡Boohoo! Rurrito, bailamos un S con Rurrito, lo veremos, 119 ya casi, seguimos en el mete, chaca. Y que bonito se baila la cumbia. Y que bonito se baila la cumbia, y que bonito se baila la cumbia. Pero tienes que ganar, y que bonito se baila la cumbia. Come, friends. ¿La pierna nunca se llegan? E. ¡Vámonos! 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 Y seguimos con otra lina, ¿ves? ¡Ese déjalo ahí! ¡Ese motorín se llama tropical! ¡Ello dice más o menos así! ¡Vámonos! 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 y y y y y y y y y La comienza a pasar, la que vayas a hogar La comienza a pasar, la que vayas a hogar ¡Oye! ¡La bomba boca! ¡La bomba boca! ¡La bomba boca! La bomba boca! ¡La bomba boca! ¡La bomba boca! Suena, suena y te emociona Nuestra, nuestra acordeona Suena, suena y te emociona Nuestra, nuestra acordeona Seguimos R, R, N, O, Paz Hay cosas Si quieres bailar la pombia, te desvieses, es Louisville Si quieres bailar la pombia, te desvieses, es Louisville Porque si tú bailas mal, con ella misma te va a rodar Porque si tú bailas mal, con ella mismo vas a vergozar Si quieres bailar la pombia, te desvieses, es Louisville Si quieres jugar a jugar, me puedes jugar muy bien Por eso si tú bailas un árbol, ella misma te va a morar Porque si tú bailas bien, bailamos así, conquistadas Muchachas bonitas, muchachas preciosas Bailando la cumbia, a ver qué es la cosa Muchachas bonitas, muchachas preciosas Bailando la cumbia, a ver qué es la cosa Muchachas bonitas, muchachas preciosas Bailando la cumbia, a ver qué es la cosa Vamos a bailar la cumbia, porque la cumbia emociona Bailando la cumbia, a ver qué es la cosa Bailando la cumbia, a ver qué es la cosa Bailando la cumbia, a ver qué es la cosa Seguimos, vamos a bailar, seguimos Ahí va otra cumbia Recuerdas aquella noche, cuando la luna brillaba tan bella Y en el cielo aquella estrella, bailabas de luz sin color Acerca de luz sin color, acercando la pinesfera Un día poder se asomaba, rebotando mi alma tan simple Ayer no olvido recuerdo las cosas que tú me dijiste Las cosas que tú me dijiste aquella noche que fue tan bella Luna, llena a mielba de cumbia Saca de miel a locura, llévame a la luz y a la paz Luna, llena a mielba de cumbia Saca de miel a locura, llévame a la luz y a la paz Huevo, 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 la cumbia Huevo, 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 huevo La cumbia, huevo, huevo Huevo, huevo, huevo La cumbia, huevo, huevo Le bajamos al volumen despacito A la base Y nos vamos Eso es lo que ocurrido El bebecito Que está por ahí en Soberano Lo pueden buscar en las redes sociales En el Youtube y en la página de Grupo Soberano Nosotros bien contamos Estar con ustedes y mandando la música